Sordo Retumbar de cataratas monte adentro Vértigo de luz sobre el abismo de Getá Es un corazón de sangre blanca y tierra roja Ronco sapucay que al estallar viene hacia mí Y en el huembé un picaflor presunto embrujo de humedad Y en el latir del corazón tu canto de cristal Mírame bien viejo Iguazú sé que no sos una postal Tu despeñada soledad es grito litoral Lejos el azul del Paraguay suspira y canta Sombras del Brasil perdían a contra natural Es un corazón de sangre blanca y tierra roja Ronco sapucay que al estallar viene hacia mí Y en el huembé un picaflor presunto embrujo de humedad Y en el latir del corazón tu canto de cristal Mírame bien viejo Iguazú sé que no sos una postal Tu despeñada soledad es grito litoral Sordo retumbar de cataratas monte adentro Cuando la luna baja abajo con ella Cuando la luna baja abajo con ella Yo me caigo en el sueño y la copla queda Queda como un aroma que vuela al viento O en el agua cantora que se va yendo Si la luna me mira me voy cegando Por los ojos me voy descorazonando Me derramo a la albina con un lamento Y su tensa blancura me voy siguiendo Hay luna que desaltas mi sangre oscura Y el aullido más largo de mi amargura No le des a mis penas más extravíos Que me busca la muerte camino al río Ella me vuelve oscuro animal sediento Y me dicta las coplas de mi lamento Ay madre de mi canto y mi mala andanza No me eches al camino a calmar mis ansias A volver con el día ensangrentado A quedarme ya sin su amor desolado No esperes junto al río que hay luna llena Y anda suelto un ladrido rojo en la arena Lucecita lobuna de fiero brillo Quieta en la media luna de los colmillos No le des a mis penas más extravíos Que me busca la noche camino al río Fue la primera